Ay, me gustó mucho este dibujo, no me lo esperaba Ey, Juan, tenés que dibujar mal, por favor, en serio Ok, dibujo horrible Digo Sí o sí Verde Ok, este es Shrek ¿Qué es esto? Cocinando Ok, este está fácil Ya el último, el siguiente es el último dibujo Échenle muchas ganas, ¿ok? Sí, sí, sí Va a ganarte Quiero que, literal, cuando terminemos la ronda, digamos, esto es arte Oh, no, ya está ¿Otra vez? No, dibujar personas Ese es el primero, ese es el primero Libros embarrando de mocos a su entrenador Ah, ok Eso era Es mucho asco, River Es mucho asco Enfesma Enfesma La silla de ruedas No le tengo niña Sí, yo tampoco entendí la silla de ruedas ¿Cómo antes de boxe esos? Cabello River Lo entendieron perfecto River, happy wind Se pasó de congestión o de remedio, no sé Un exceso de congestión Pasa algo culero Haciendo metanfetamina con la remera de Messi ¿Qué pensás que somos? Carre, boludo No me dio tiempo Mira lo que puse yo, boludo Qué bueno, Homero Oye, pero... No, no, no Creo que lo entendí Creo que lo entendí Ah, no, no, no Simpsons Casi Simpsons Simpsons Bueno, bueno, bueno Alguien lo hizo mal, eh Le agregamos más detalles Mira Una mierdita ¿Cómo que una mierdita? Tiene cuatro papas Yo nunca he visto una cucaracha en mi vida Estados Unidos va a ir cucarachas Mira, y diferentes colores ¿Por qué tiene piezas? La fibra, el calcio, todo ahí Parece una tablerna a la mierda Parece una piramida alimenticia Es Rick muy triste cortando cebolla Mira No, no, no No, no, no No, no, no Bien, bien Está bien Interpretable Porque tiene tanto blanco la cebolla La mayonesa Es la mayonesita Es la mayonesita Sí, mis huevos Eso no es mayonesa Sí, es por floja, no porque no me sale Uy Uy, no, no, qué joven No, no, no No, no, no Pero para allá Se muere en la velada ¿Qué? ¿Qué? Pueden Rebels Pueden Rebels Pensé que era Rebels por las Rebels Cabrón, no reconociste tu gorro ¿Qué es el gorro en 3D? No sé No sé, pero ¿Qué hace falta? ¿Qué es el padrilátil, amigo? ¿Por qué tiene una S en la gorra? Después de ganar la velada De Knickers No, no, decía eso Me parece ¡Qué inspirador! Rebels Yo lo descargaría de fondo de pantalla Está súper bonito Está lindo Pero te dormiste con los guantes Ese es el tema Ah, yo pensé que era su corazón No, son los guantes ¿Cómo hace un corazón? Pero parece que hay un pequeño pitito, ¿no? O sea, porque hay un pitito Es que no sabía qué agregarle al dibujo Diciendo que quedó muy lindo el sol Es un pequeño pitito que se está desangrando ¡No! ¿Qué es lo que nos dibujamos pitos? Nada ¿Qué pasa? No, pero pasa en la boca ¿Y por qué? ¿Qué, boludo? ¿Qué hace un pitito? Joaquín le da un beso a Juan Y le queda la boca como te ¡Ah! 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 Pero te faltó el gorro Si con el gorro te reconocía Tengo que decir que Este es probablemente El peor dibujo que he hecho En Garthy Foon A ver ¡El rey está! ¡Rivers en rebelde! ¡Eh! ¡Ah! ¡Rivers en un castrato reprimido! ¡Eh! ¡Se supuso que era Revers! ¡Bien! ¡No! ¡Al fin! ¡Rivers en un peero! ¡Es una necesidad! ¡Carri haciendo cosplay de un minion! ¡Oh! ¡Ala! ¡Ese es! ¡No madre! Estas mamadas que es Era minion testículo ¿Cómo querés que lo pusiera? Minion testículo Este quedó bonito Carrera Porque está desnudo Porque verga ese señor está desnudo Un de mi papá En el auto millonario de Juan Eso era Lo que deberán hacer La expresión Están putadísimos Financiado de Juan Hijos de puta Juan robando a mano armada A una señora mayor Pido por favor Que no se me juzgue Por lo que va a pasar a continuación Es una anécdota de San Diego No mames Está bien verga Juan mata Ciro López Valiste verga Ciro Zengibre cabeza de chotas Zengibre cabeza de chotas Sí Estuvo bien Muy bueno Estuvo muy bien Ay me queda mucho tiempo Pero ya cabí Yo cada vez que tengo sexo Me queda mucho Hay que memorizarlo Sí Tienen que memorizarlo Y continuar ¿Ok? ¿Qué dibujaste? No Ni con cinco días Se va a hacer El enfermo Que boca de pene La mano La mano Yo no le hice el pelo Es horrible Es horrible Se convirtió en miro Se convirtió en miro Se está desintegrando Con cien personaje que sea marido No mames La después de esa fue No mames Ahí me joró Ahí me joró Ahí me joró Mirá ahora Mirá ahora Es una M boludo ¿Por qué se está despejando el pelo? Es una U en mente la M Es al revés boludo No No Es un alzo ¿Eh? No Pero ¿Qué tiene Cuálito desde ahí? Es una mala Le dieron 45.000 ¿Qué? Cuatro Cuatro Se convirtió en mes Al cabrón Verón Está soleando el ano No, 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 no No, no, no Una banana Sí, tiene una horrible Sí, sí Tiene una horrible ¡Listo! Esto es bueno Esto es bueno ¿Por qué el pito es tan grande? ¡Le quedó mejor! ¡Le quedó mejor! ¡Comer tiempo encima! Famosos antes y después de las drogas ¿Qué es eso, River? A mí me dio miedo el de River No, 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 no No tenía tiempo ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo soy daltonico, hijos de puta ¿Por qué terminó siendo esa mierda? ¿Qué pasa luego, Uni? Después se arrepintió de matarlo ¡Oh, no! Pero, dejaremos la trama de Luigi Para contar que Sonic está embarazado ¡Qué lindo! Pero viene su rival Que pega un tiro en la panza La cara No se le esperaba ni un pedo Este está bueno Y se le salió Pikachu Dentro de la panza Baby shower Ok Yo no supe qué agregar Un carro, un carro Bien, bien Se sumó más gente al carro Ok ¡Albertes! Hay mucha gente en el carro Homero Y machucan a alguien ¿Es Homero o no es Homero? Es Homero, es Homero Está amarillo, está amarillo Yo lo partí a la mitad, Homero Y el machucan a la mitad Y el machucan a la mitad Así que ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál de Homero? No, basta, pobre Homero Y este es el final feliz Este es el final feliz A ver, a ver Está feliz Está feliz de que muera Es increíble Oye Pero parece Aparece March sonriendo Con Homero muerto Listo, a ver A ver, a ver Ahora sí A ver A ver Siento que esto tiene que mejorar Tanos a punto de chasquear Tanos No Ok A punto Tanos chasquea Y está feliz porque Aparece una burruna Murrisa Qué bonito Qué lindo Se la quito Hulk ¿Ese es Hulk? No 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 Esa puta lagartija Todos me la chupan No Le agarró un guante Por la hamburguesa No Ah, era un creeper Y le explotó la cara Ah, era un creeper Sí, pero antes de morir Antes de morir Antes de morir Le agarró un creeper No Bueno, por lo menos bien Bien, le gustó No le gustó nada Uy, está bueno Está bien Está muy bien Muy bien Muy bien, bravo Un aplauso para todos Un aplauso Muy bien Este terminó muy bien Explica, explica Explica Cambia el canal Y aparece la de Laro No 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 La de Laro Se va a ver la película con él Y se queda Van a terminar cogiendo Van a terminar cogiendo muy fuerte Oh, la aparece una suscripción mensual Y la de Laro se enojó No, se enojó Se enojó No Nada No En realidad Ella era la madre Se enoja Pero el padre estaba disfrutando Del anuncio porno Y el padre se ha olvidado ajustar los tornillos de la tele Qué cómodo No 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 Durís Pasó la de Laro Vale Qué grande era la tele Ay, qué Esto está mal, eh Esto está bien, 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 bien Vamos, Juan No Perdón, amigo Ya te pido perdón A ver Vete a la verga No No, increíble Juan, eso no hay que hacerlo No, no, no No, no, no No, no, no No, no Qué te inventaste No 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 Le puso dos barcinos Uy, esto se puso re duruido Toma No Le puso dos barcinos Hermano Alguien no está tan mal Sí Curse Bien, bien, bien Así terminás y mostrán las pasas Ey, el pingüino ese El pingüino, eh No Uy, le rompió La cara del Patricio No, cancela No, le pasó el pito por todo el cuerpo y la apareció adelante Y la atravesó Ojo, Juan Sí, yo No 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 tenés tiempo Le dio herpes Le dio herpes Juan, amigo, se pensó que se olvidó que teníamos menos tiempo para copiarle, boludo Y menos, va a ir dibujando No 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 ¡Suscríbete al canal!